El 26 de diciembre, nuestra madre la Iglesia celebra a Esteban, el primer mártir. Ayer 25, celebrábamos la llegada de Dios a nuestra tierra. El 26, celebramos al primero de los mártires. Podemos decir, el primero que movido por la Pascua de Cristo ingresa en los cielos. Dios en la tierra, el 25, el hombre en el cielo, el 26. Hay una profunda lógica entre estas dos fiestas y por eso la Iglesia ha querido que después del gozo inmaculado y simple, el gozo blanco y puro de la Navidad, comprendamos que existe también el gozo extraño, pero no menos intenso, el gozo rojo de sangre de los mártires. Y entre ellos, hoy recordamos al primero, Esteban. Hay que tener presente que si Esteban, como lo escuchábamos en la primera lectura, dice, Veo los cielos abiertos, si Esteban puede decir eso, es porque esos cielos se abrieron primero para que viniera a nuestra tierra el Hijo de Dios. Podríamos decir con una metáfora que tiene algo de travesura. Cristo, saliendo del cielo para venir a esta tierra, dejó la puerta abierta. Como amigo, que no quiere regresar solo a casa, sino que quiere volver con todos sus amigos, con todos sus redimidos, y esos redimidos somos nosotros, así Cristo, saliendo del cielo, ha dejado la puerta abierta. Veo los cielos abiertos, dice Esteban. Han quedado abiertos, porque Cristo los abrió, con la humildad de su encarnación y con la caridad de su pasión. Humildad de aquel que bajó a nuestra tierra, fuego de amor de aquel que subió al patíbulo de la cruz, para destruir el poder de la muerte, y para llevarnos, como dice la carta a los colosenses, llevarnos a todos en su cortejo triunfal. Vamos con Cristo. Cristo, el que bajó solo a esta tierra, no volvió solo a los cielos. Vuelve con todos nosotros. Vuelve con aquellos que Él adquirió a tan alto precio. Bendito sea Cristo, que llegando a esta tierra, hace posible que la tierra empiece a llamarse cielo. Porque cuando Esteban dijo, veo los cielos abiertos, esa frase no la dijo en el cielo, la dijo aquí en la tierra. Entendamos, queridos hermanos, que Cristo viniendo a la tierra, hizo de la tierra a cielo. Cristo viniendo a la tierra, hizo que estas realidades nuestras, elementales, pasajeras, ambiguas, temporales, pudieran hablarnos de eternidad, pudieran hablarnos de un gozo que ya nadie puede destruir. Alegrémonos en la fiesta de San Esteban. Alegrémonos en el corazón de este hombre lleno de Espíritu Santo. Y recordemos que el mismo Dios que hizo santo a Esteban, y que le permitió ser libre en medio de las seducciones y las amenazas del mundo, es el mismo Dios que obra en nosotros. Es el mismo Dios que quiere hacer su obra en nosotros. santos como Esteban, enamorados como Esteban, gozosos como Esteban, y tejidos y testigos como Esteban, para la gloria de Cristo Jesús.